Continuamos, ya hicimos la parte de conocernos, y la otra cosa que funciona muy bien aquí es el chat, si alguien pregunta algo por el chat no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo, pueden opinar, yo estoy pendiente, típicamente me sale un indicador de que alguien escriba algo en el chat, yo voy y lo miro y lo contesto, es una manera de interactuar en el curso, igual si alguien quiere prender el micrófono y decir, profe, una cosita igual lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Yo estoy pendiente de eso, o si alguien levanta la mano, si levanta la mano no es tan efectivo porque no siempre tengo prendido la lista de participantes que me dicen que levanta la mano y que no, funciona más o hablar o escribir algo en el chat que me hace una indicación más rápida que la de la mano. Bueno, el curso. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Entonces, en esta segunda parte les quiero contar de qué trata el curso, que ustedes ya estuvieron explorando, estuvieron viendo, ya leyeron mucho sobre él, entonces les voy a contar. Entonces, este es un curso que les provee a ustedes fundamentos matemáticos para ejercer la informática. Y aquí tiene una cosa muy importante, creo yo, Juan Carlos Rodríguez, que quien ejerce la ingeniería de sistemas y tiene buenos fundamentos matemáticos, lo puede hacer mucho mejor que quien ejerce la ingeniería de sistemas y no tiene buenos fundamentos matemáticos. ¿Qué nos permiten estos fundamentos matemáticos? Nos permiten conocer la lógica matemática que está en el núcleo de todo lenguaje de programas, todo lo que hacemos en informática, esta lógica matemática, también nos permite ir hasta a manejar la teoría de los mismos enteros, o sea, que es la aritmética que todos pensamos que sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, la aritmética tiene unas propiedades muy importantes para que la informática sea lo que es hoy en día, porque los computadores que usamos hoy en día por debajo, lo único que tienen en principio son operaciones aritméticas, y lo que hay es multiplicidad de manera interpretada, operaciones aritméticas de manera que creemos que estamos viendo la palabra pasando, y resulta que la palabra pasando, lo único que tiene por detrás es números. La P es un número, la P es un número, la A 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 es un número, todos son números, y del conocer las propiedades de los números enteros, que es lo que tiene que ver con la aritmética, pues se pueden hacer cosas espectaculares, como los computadores. Entonces, y pasamos por conceptos generales como conjuntos, relaciones y funciones, que son conceptos que ustedes se van a dar cuenta, y es lo más importante al final del curso, que les quede en la cabeza como para toda la vida, que la lógica, la teoría de enteros, conjuntos, relaciones y funciones, son cosas fundamentales para ejercer el ejercicio de la información. Mucho, todo el tiempo que la estén ejerciendo se van a dar cuenta, que alguna de esas o varias de esas están involucradas en el ejercicio de la profesión. Pero también, no solamente vemos aquí fundamentos matemáticos para el ejercicio de la informática, sino que también vemos aplicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿para qué se usan las matemáticas discretas? Para especificar modelos informáticos, para validar que las constituciones que se desarrollen satisfagan ciertos requerimientos. O para estimar la eficiencia de la profesión informática, eso es un problema. O sea, y estas son solo algunas de las aplicaciones de lo que hacemos aquí. Si algo tiene aplicación en la vida profesional de los informáticos, es las matemáticas discretas. Entonces, por eso este curso está al principio de su carrera, porque son fundamentos y los fundamentos se adquieren desde el principio. ¿Qué objetivos tienen todas las de este curso? Entonces, específicamente, dar al estudiante bases necesarias para razonar, argumentar de manera formal, ¿cierto? Sobre temas de informática, comprendiendo conceptos y técnicas fundamentales de la lógica matemática, con el ánimo de aplicar esta expresa en situaciones reales y propias de las ciencias de la computación. Todo lo que hacemos aquí no es teoría por teoría, sino teoría para ser aplicada en situaciones reales y propias de las ciencias de la computación. Al final del curso de hoy vamos a hacer un ejercicio de motivación para que vean cómo las matemáticas discretas están allí presentes en todos los ejercicios de informática. Segundo objetivo, lograr que ustedes entiendan las estructuras matemáticas discretas, o sea, entiendan qué son, y las logren usar para modelar y argumentar. Y esto sí es muy importante. Este curso da las bases para modelar. Pero ustedes ya vieron un curso de programación el semestre pasado, porque vieron, no sé cuál curso, tal vez introdujeron la programación interactiva. El curso de programación que hayan visto el semestre pasado, pues programar es modelar. Lo primero que ustedes tienen que definir es cómo modelo con variables y con cosas del problema que me están presentando. Eso es una actividad típica del sistema modelar. Pero hay otra actividad típica, es decir, que lo que hice funciona, y argumentar que lo que hice funciona. Y esos son dos quehaceres del informático para los cuales la matemática discretas ayuda, aporta, para poder hacer ese ejercicio de modelar y argumentar. Y tercero, digamos que otro objetivo del curso es que ustedes conozcan algunas de las aplicaciones de las matemáticas discretas a computación. No podemos pretender que las conozcan todas ni nada de esas cosas, pero hacemos un recorrido por algunas muy relacionadas con todos los conceptos que hacemos en el curso, como para que vean que realmente el curso no es un curso de teoría de algo, sino es un curso de una teoría así de algo, pero que efectivamente es muy utilizada y fundamental para hacer ciencias de la computación, para hacer ingeniería de sistemas, para hacer informática, y para uno como profesional tener competencias para ser mejor profesional. ¿Listo? El curso lo vemos, como les dije, se rediseñó en el 2017 y se rediseñó a través de una metodología que se llama de grandes ideas, y estas son las tres grandes ideas de este curso. De hecho, esta foto de esta transparencia fue la que tomé y es la que les debe aparecer cuando les sale el curso en el campus virtual para recordarles que hay tres grandes ideas asociadas al curso. La primera gran idea que está asociada al curso es que la lógica es una herramienta para modelar, que usamos los informáticos para modelar. Y dentro de ese desarrollo de esa gran idea, pues vamos a ver qué es un sistema formal, qué es un sistema lógico, y vamos a ver dos lógicas clásicas, típicas, que usamos los ingenieros, pero realmente en el sistema se usan más lógicas, que es la lógica proposicional y la lógica de predicados, y con eso terminamos de cimentar lo que llamamos que la lógica es una herramienta para modelar. Todo el tiempo estaremos insistiendo en que la lógica es una herramienta para modelar, y por eso nos la vamos a pasar tratando de modelar contextos, se llama argumentaciones en lenguaje natural, que es como el ejercicio que hacemos en este curso para modelar argumentaciones en lenguaje natural y digamos que argumentar si esas afirmaciones en lenguaje natural son correctas o son incorrectas o tienen huecos en la argumentación. La segunda gran idea de este curso es que las estructuras matemáticas son herramientas para modelar también. Fíjense que todo el centro de todo lo que tenemos en discurso es para modelar, para modelar. La lógica es una herramienta para modelar. Yo puedo estudiar lógica sin pensar en que nos sirve para la informática, pero aquí vemos la lógica pensando que nos sirve para hacer informática, para hacer ingeniería de sistemas. Las estructuras matemáticas las vemos, las podemos ver sueltas, pero igual las programas de aquí las estudiamos es porque son herramientas que sirven a la ingeniería de sistemas para modelar. Y las estructuras matemáticas que estudiamos aquí son los conjuntos, las relaciones, las funciones y la secuencia. Si ustedes van a libros de matemáticas que hablan de esto van a encontrar montonones, pero los libros de matemáticas que hablan de cómo se usa esto en la informática ya no son montonones, son los libros de matemáticas discreta, particularmente el texto del curso y los textos que hemos puesto a referencia en el curso, todos sirven para ver las estructuras matemáticas como herramientas para modelar. Y la tercera gran idea del curso es que la aritmética es una herramienta que usamos en los informáticos para modelar, para contar y para otras cosas. Entonces, dentro de ese tema está entender que es la relación de divisibilidad, la de los primos, congruencias, aritmética modular, e inducción, e inducción estructural. Y esos son los temas, digamos, de esas gran ideas. Pero lo que tiene que llevarse en su cabeza y espero que al final del semestre lo que queden en su cabeza es que de las matemáticas discretas tenemos tres grandes cosas para recordar. Que la lógica es una herramienta para modelar, que las estructuras matemáticas como los conjuntos de la institución son herramientas para modelar y que la aritmética es una herramienta para modelar, también para contar y otras cosas. Y así es como las grandes ideas del curso y así está estructural el curso en torno a esas grandes ideas. En el año 2020, creo que ya se aprobó la reforma del currículo de ingeniería de sistemas. Ustedes también entiendan en el nuevo currículo de ingeniería de sistemas el que se acabó de reformar. Y uno de los ejes de esa reforma es que ahora el currículo está descrito en función de competencias, resultados de aprendizaje e indicadores de loco. Cuando ustedes entraron a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad del Valle, entonces se les hizo una promesa. Un ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle, cuando egrese, será un profesional con competencias genéricas en tales cosas, con competencias específicas en tales cosas. Hay una enumeración de esas cosas. Y toda la malla curricular que ustedes están empezando a recorrer tiene como objetivo que ustedes adquieran esas competencias que nosotros prometimos que un ingresado de ingeniería de sistemas en la Universidad del Valle debe tener. Entonces, cuando este curso aparece dentro de esa malla grande que parece larga porque son 10 semestres, etcétera, pues el curso debe aportar algunas de esas competencias que se prometen en ese perfil de egreso del mejor sistema de la Universidad del Valle. Entonces, ustedes van a ver cuánto yo creo que voy a mirar esto mejor. Entonces, ah, bueno. Entonces, ¿cómo está titulado esto? Resulta que estas son las tres grandes ideas. No importa que no vean mucho ya les voy a mostrar esto más grande. Pero entonces, de grosso modo, las tres grandes ideas son estas. Las que les acabo de mencionar. Las tres grandes ideas deben en ese camino hacia cumplir el perfil de egreso, esas tres grandes ideas aportan a unas competencias. Ya les voy a mostrar a cuáles competencias. Y las competencias a las que debe aportar este curso, por ejemplo, esta, este curso, entonces, se aporta a través de resultados de aprendizaje. Entonces, lo que uno ha definido son resultados de aprendizaje que deben tener los estudiantes que tomen este curso y esos resultados de aprendizaje aportan a una competencia en el perfil de egreso, no necesariamente la forman completamente, ¿cierto? y eso es la manera como se diseñan los cursos ahora en IBAX. Y cada uno de estos resultados de aprendizaje, entonces, lo vamos a observar, si ustedes lo adquirieron o no lo adquirieron, a través de una cosa que se llama indicadores de logro, que es lo que está aquí en esta columnista de aquí. Ahorita, eso lo pueden ver, ahorita vamos a ver en la web del curso, lo vamos a poder ver y yo les voy a mostrar un descato de eso, pero lo que quiero decir es que estructuralmente el curso tiene entonces que aportar a unas competencias, esta es una con varias competencias que aporta este curso, para aportar a las competencias del perfil de egreso, el curso entonces pretende lograr resultados de aprendizaje en los estudiantes y los tengo que numerar y eso son, no son estos tres nomás, creo que son ocho, ahorita miramos cuántos resultados de aprendizaje tiene este curso y esos resultados de aprendizaje se observan o se miden a través de diferentes maneras, diferentes cosas que se llaman indicadores de logro. Entonces, usted como estudiante puede leer esos dos indicadores de logro y sabe qué tipo de ejercicios va a tener que hacer para mostrarle a un observador, en este caso el profesor o a veces son sus mismos compañeros que usted está adquiriendo un resultado de aprendizaje en específico con estos dos indicadores de logro de este resultado, etc. Esos indicadores de logro uno los une de diferentes maneras y le da lugar a las diferentes actividades de evaluación. que ahorita todo eso les voy a mostrar. Entonces, las actividades de evaluación puede que haya exámenes parciales, sí, pero en los exámenes parciales hay algunas cositas de estas, algunas cositas de estas, algunas cositas de estas. Otras cosas de estas no están en los parciales sino que están en la actividad de los cuises. Otras cosas no están en los cuises sino que están en la actividad de exposición de investigación que son las tres actividades de evaluación etc. Pero es importante que entiendan y que lean el diseño del curso porque el curso se desarrolla para lograr los objetivos que están descritos a través de estos resultados de aprendizaje, de estas competencias, de estos indicadores de logro. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, entonces aquí había una competencia, ahorita yo insisto, ahorita que pase por la web, por la web del curso vamos a verlo más grande, está muy chiquito, aquí hay una competencia aquí hay otra competencia la que aporta al curso, bueno, la competencia de aquí decía utilizar los conocimientos fundamentales en teoría de la computación en la construcción de sistemas basados en TIC. Entonces, claro, pues estos son estructuras discretas, son conocimientos fundamentales de teoría de la computación, pero la competencia la que tiene que aportar es a utilizarlos, no solamente a conocerlos. Mientras que antes los cursos estaban muy orientados a decir contenidos, esta vez los cursos no están orientados a los contenidos. están orientados a la competencia y la competencia es utilizar tales conocimientos en sistemas basados en TIC. Luego nosotros no nos podemos quedar en simplemente contarles que hay conjuntos, que hay lógica, sino contarles cómo, sino que hacer que ustedes adquieran resultados de aprendizaje en utilizar esos elementos para modelar sistemas basados en TIC o para aportar por lo menos en esa competencia. Hay otra competencia en la que este curso aporta que es resolver problemas de ingeniería y entonces para eso hay un resultado de aprendizaje que es seleccionar técnicas de argumentación estructuras discretas entendiendo los temas que hablamos en TIC para moderar problemas con criterios concretos y pertinentes. Ese es el cuarto resultado de aprendizaje que pretende lograr este curso y hay otros cuatro resultados de aprendizaje que pretende lograr este curso pero que tienen que ver ya con las competencias genéricas a las que tiene que aportar este curso. Nosotros tenemos que aportar a cuatro competencias genéricas a la comprensión de las ciencias naturales de los fundamentos y no sé qué. Entonces, para eso es este resultado de aprendizaje 5 que es identificar la aplicabilidad de los conceptos de matemáticas y qué paciencia es la computación. Por eso es muy importante para nosotros que ustedes pues hay una actividad del curso orientada a que ustedes vean qué aplicaciones hay de otros conceptos de la computación. Hay una competencia genérica que es utilizar un pensamiento crítico y creativo para aprender de forma autónoma y permanente. Entonces, ahí hay un resultado de aprendizaje asociado que es construir argumentaciones realmente correctas usando las técnicas de la argumentación apropiada para sustentar conclusiones en problemas expresados en lenguaje natural. Es muy concreto el resultado de aprendizaje. El otro es trabajar en equipo. Entonces, por eso hay unos trabajos en grupo que hay que hacer y utiliza diferentes formas de comunicación oral, visual, crítico y no verbal y herramientas tecnológicas de comunicación para comunicar cómo se aplican ciertos conceptos del curso en las ciencias de la computación. O sea, aprovechamos eso que queremos que ustedes sepan en qué se aplican para explorar y para incentivar que se logren otras competencias de comunicación y de trabajo en equipo. y la última que tiene que ver con mostrar una actitud receptiva propositiva y receptiva en relación con los demás en su profesión. Entonces, el trabajo en grupo tiene como objetivo también exponerlos a trabajar con otros y a lograr en ese trabajo con otros ejercer el rol que le haya sido asignado preparando los productos que le correspondan para comunicar cómo se aplican ciertos conceptos del curso en las ciencias de la computación. Entonces, pues ese es el esos son como los resultados de aprendizaje como está estructurado el curso. Ahorita lo voy a mostrar en la web. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Entonces, la metodología es una metodología en la que vamos a interactuar frecuentemente y esa interacción la vamos a lograr a través del campus virtual. Entonces, cuando ustedes entran al campus virtual voy a poner la visión del estudiante del campus virtual de la universidad del profesor la vista de la universidad del profesor de la universidad del estudiante cuando ustedes vengan al campus virtual como estudiante entonces van a ver entonces desaparece algo como así. Entonces, este es el campus virtual que ustedes están viendo entonces quiero que entiendan bien esta es nuestra principal herramienta de interacción. ¿Cómo está hecha? Está hecha con unas pestañas aquí que se llaman uno la lógica como herramienta dos la matografía social como herramienta tres la suplamitmética cuarto y la primera se llama el curso pues cuando están en el curso van a encontrar debajo todas las pestañas que tienen que ver con el curso una descripción del curso esto que se está contando de competencias de aprendizaje indicadores de logro que hacen clic ahí y desaparecen todas las competencias a las que aporta este curso cuáles son si quieren ver eso más grande pues le hacen control más y hacen eso más grande las cuales son las competencias que aporta este curso qué rutas de aprendizaje se pretenden lograr cómo se van a operar sus rutas de aprendizaje todo esto está ahí para que ustedes lo miren lo observen y sepan en qué curso están y cómo hay que avanzar en el curso y cómo los vamos a observar que ustedes están avanzando en el curso y todo está la estrategia pedagógica que vamos a utilizar cuál es la estrategia pedagógica que vamos a utilizar entonces se llama pedagogías activas significa que usted no es un receptor de información viene de ahí y dice ah ya con eso tuve no sino significa que usted como estudiante es responsable de llegar al conocimiento por sí mismo o con compañeros de estudio ¿cierto? o sea yo no soy responsable como profesor ni Carlos Borja como que ustedes adquieran el conocimiento ustedes son responsables de adquirir ese conocimiento pero ¿a partir de qué? a partir de revisión de objetos de estudio que se definen para cada entendimiento o para cada resultado de aprendizaje de cada gran idea ¿sí? entonces en esta estrategia ¿qué hace el profesor? es responsable es responsable de orientar el proceso de aprendizaje de solucionar las dudas que surjan de dar información de retorno sobre los trabajos de su alimentación así como de ayudar y van a dar las ideas que sirven de contrastar los proyectos en estudio con su aplicación en la vida real o sea el trabajo mío como profesor es realmente crear ambientes de aprendizaje donde ustedes tengan que adquirir las competencias que se pretenden las resultados de aprendizaje que se pretende que adquieran ¿qué son los objetos de estudio que se hablan aquí? hay videoclips van a ver que tenemos videos hay notas de clase van a ver quién es de clase hay libros de referencia hay ejercicios asignados para la solución individual o en pequeños grupos todo eso son las hacen parte del ambiente de aprendizaje en el que ustedes están inmersos ahora y esto es contrapuesto a lo que llamábamos de agogía convencional que era lo que mencionaban las correspondientes en donde el estudiante toma nota de lo que dice el profesor por ejemplo ustedes se verifican no vale la pena que estén tomando nota y dicen todo esto queda grabado lo pueden volver a ver las transparencias que estamos usando hoy están a disposición de ustedes o sea realmente todo eso ya estaba previo lo que no estaba es todo esto que les estoy diciendo entonces esas cosas que yo les estoy diciendo hoy están quedando grabadas apenas termine la clase yo las empiezo a subir al curso y ya les muestro dónde y ustedes pueden consultarlas cuando esté ¿cierto? entonces esa pedagogía convencional en la que el profesor contaba cosas y luego el estudiante estudiaba en la clase esa no es la que estamos aplicando aquí la que estamos aplicando aquí es la que usted prepara la clase antes de llegar a partir de los objetos de estudio que se les deciden ya les voy a apuntar donde los ven y entonces cuando usted va a la clase cuando llegamos a clase tenemos una una interacción mucho más rica para lograr resolver dudas que solamente llegar a escuchar el profesor y de pronto que alguien levante la mano y pregunte y entonces hacemos uso de lo que llamamos clase invertida que significa que para llegar a los resultados de aprendizaje hay tres momentos en el proceso uno antes de la clase o sea antes de que nos encontremos donde el estudiante revisa los objetos de estudio o sea videoclips notas de clase libros etcétera que la guía de estudio diga para ese día se apropia los conceptos de que se trata y los aplica en los ejercicios que estén ahí para hacer si hay ejercicios para hacer luego durante la clase entonces nos reunimos para interactuar alrededor de esas cosas y poder detectar problemas de conceptos cerrados mal adquiridos y ganar comprensión de los conceptos en el estudio y después de la clase ustedes siguen haciendo ejercicios siguen completando lo que haga falta etcétera o sea este es el estilo típico de la clase en el curso como vamos a hacer la pedagogía en el curso entonces nuestra interacción básica es con medio de campus virtual nos vamos a encontrar cuatro horas a la semana en sesiones de asistencia obligatoria la clase se graba usando alguna herramienta de videoconferencia en este caso estamos usando Zoom luego se sube en el canal del profesor y se accede por medio de campus virtual eso funciona así y usamos usaremos clase invertida eventualmente o sea eventualmente con alguna periodicidad y usaremos Sócrates como lo usamos hoy para la relación formativa entonces ¿para qué uso Sócrates? para interactuar con ustedes para que ustedes me digan cosas y lo vamos a usar en cosas académicas y de acuerdo a sus respuestas yo las analizo como las analizé hoy en esta clase para decirles mira lo que contestaron no me importa quién contestó nunca voy a poner tal persona contestó a pesar de que yo lo tenga por ahí no me interesa quién contesta sino qué contestan ustedes en general y quién interesa hacer retroalimentaciones grupales que le sirvan a todos si alguien se equivoca contestando esas cosas no pasa nada esas equivocaciones me sirven a mí para entrar a intervenir y a decir ojo el que contestó esto debe ser que pensó así pensó así y eso está mal trato de retroalimentar para que ustedes aprendan de esas respuestas y aprendan de las respuestas de todos y logren aprender de las correctas y también aprender de las respuestas incorrectas y logremos tener una retroalimentación que nos sirve a todos aunque no sea individualizada pero realmente cada uno sabe qué contestó y cuando estoy hablando sobre algún tipo de respuestas si esa fue la que uno tuvo pues sabe que le están hablando a uno como decía allí los estudiantes preparan los temas que dices en clase leyendo las notas el libro los recursos y las transparencias del curso las definitivas que están todas a disposición de ustedes las clases entonces las usamos para enfatizar y complementar los aspectos importantes de distintos en los diferentes materiales para focalizarlo en tales cosas hay unas clases que vamos a hacer más enfocadas en hacer ejercicios y entonces usaremos sócrates para dinamizar las clases le llamamos clases taller y en algunas clases haremos cuises cortos para comprobar que están trabajando en los temas del curso entonces es una actividad que aparece frecuentemente los cuises cortos aquí en el en la web del curso donde dice cuises y exposición están los cuises cortos y entonces se van a dar cuenta que hay muchos cuises cuises de sistemas formales cuises lógicas cuises lógicas de presentados cuises de documentos cuises de la historia de números cuises de inducción en el curso hay siete cuises durante el semestre si ustedes hacen clic en cualquiera de esos ya está programado el programa pero entonces pero al igual que hay cuises hay lo que llamamos cuises de entrenamiento cada cuis tiene su época de entrenamiento entonces todos los cuises de entrenamiento todos los cuises son un martes siempre van a ser los martes las de qué martes son los cuises entonces el domingo el sábado el domingo y el lunes previo al martes que hay cuis está abierto los cuises de entrenamiento que son los cuises de entrenamiento son son los mismos cuises como los que van a salir el día del el día que nos encontremos en clase pero estos cuises no tienen nota y pueden hacer hasta dos cuises de estos y eso es para que sepan cómo son las preguntas de los cuises para que sepan para que los preparen para que los hagan y para que sepan si están preparados o no o en qué tienen huecos para prepararse para que el día que el cuis esté mejor preparado para presentarlo típicamente típicamente el semestre pasado los cuises siempre han sido los martes el monitor tenía unas horas de consulta los lunes y entonces los los lunes antes del martes que había quiz eran los días que había más consultas para el monitor sobre cosas que habían tratado de responder en los cuises y no les habían funcionado entonces al monitor lo pueden buscar también para ayudarles a entender por qué algo me quedó mal pero insisto la actividad de entrenamiento es una actividad de aprendizaje cuál es el objetivo de los cuises de entrenamiento que ustedes sepan cómo le van a preguntar qué tipo de preguntas le van a aparecer pero también que se enfrenten a ese tipo de preguntas que les salgan dudas que salgan cosas bien yo ya entendí esto que les salgan cosas mal para que entonces qué fue lo que no entendí bien que lo use como retroalimentación para entender qué fue lo que no entendí bien de manera que si aprende mejor lo que no entendió bien el día del quiz real que sí va a tener nota porque estos cuises de entrenamiento no tienen nota pero los cuises formales tienen nota los cuises de entrenamiento sí les dan nota sí pues así les dicen cuánto sacaron pero no se usa para nota del curso se usa solo como retroalimentación para saber cómo está mi aprendizaje los cuises de los martes sí dan nota y no nota para el curso entonces para qué sirven los cuises de entrenamiento sirven como una actividad de aprendizaje no como una actividad de evaluación para qué sirven los cuises de los martes como actividad de evaluación ya no es la actividad de aprendizaje es la actividad donde voy a demostrar que yo ya adquirí ciertos conocimientos como los que me preguntan en los cuises de entrenamiento ¿listo? y y hay también una actividad de exposición e investigación que es una actividad enfocada al aprendizaje y algunas aplicaciones de los temas de la computación se realiza por grupos y son siete los temas de aplicación que ya los veremos en su momento entonces esta es una actividad que también está descrita aquí exposición e investigación que les dice la actividad de exposición e investigación que hacen grupos para investigar sobre estos temas que hay aquí y cada grupo va a investigar sobre uno de estos temas y cada grupo entonces tiene que hacer todas estas tareas que hay aquí definir problemas buscar informaciones y al final entregar un producto de eso típicamente lo empezamos a hacer esto se hace en el último mes del curso cuando ya se han adquirido muchos conocimientos y entonces ahí hacemos la repartición de los temas y ustedes se ponen a trabajar en esta actividad antes del último mes no hacemos esto después del segundo parcial empezamos a hacer esto antes eso es como la metodología que usaremos en el curso y finalmente cómo se evalúa entonces el curso todo lo que hacemos en el curso está en función de los resultados de aprendizaje entonces aquí esta es una tablita que lo que dice es vea el resultado de aprendizaje 1 se evalúa por medio de los indicadores de logro que están descritos de 1-1-1 hasta 1-1-1-4 y resulta que esos indicadores de logro se miden en un 80% en el parcial 1 y un 20% en los cuises que hacemos los cuises que les acabo de decir ¿cierto? y resulta que estos indicadores para el resultado de aprendizaje 2 se miden un 80% en el parcial 2 y se miden en un 20% en los cuises y así sucesivamente pero hacemos otras cosas que es este resultado de aprendizaje 4 que se mide 100% en el parcial 1 el 2-2-1 el 2-2-4 se mide 100% en el parcial 2 y el 3-2-2 se mide 100% en el parcial 3 y hacemos otras actividades que es la actividad de exposición ah no hacemos otro resultado que es construir argumentaciones formalmente correctas y entonces eso se mide tanto en el parcial 1 como en el parcial 2 como en el parcial 3 y estos dos últimos resultados de aprendizaje que es el de trabajar en equipo y el de aprender a trabajar con otros y trabajar bien en el rol que está con nosotros esos se miden en la actividad de exposición e investigación igual que identificar la aplicabilidad de la actividad de exposición e investigación o sea lo que quiero que miren es que cada uno de estos resultados de aprendizaje tiene asociados indicadores de logro y luego esos indicadores de logro quedaron para observar en qué momento entonces estos indicadores de logro son para observar en el parcial 1 estos indicadores de logro son para observar en el parcial 2 estos indicadores de logro son para observar en el parcial 3 este indicador de logro se observa en el parcial 1 este en el parcial 2 este en el parcial 3 en cambio este se observa en la actividad de exposición e investigación este en la actividad de exposición e investigación este en la actividad de exposición e investigación y estos cuatro también se observan en los juices estos cuatro también se observan en los juices y así Y entonces, de combinar todo eso, resulta que el primer examen vale 25%, el segundo examen vale 25%, el tercer examen vale 25%, el cuarto vale 15%, el quinto vale 10% de la nota final, pero el objetivo, porque así es como hay que presentar los cursos en la universidad, pero el objetivo es saber si el indicador 111 lo logré en qué medida, si el 2 lo logré en qué medida, porque lograr esos indicadores de logro son los que me permiten saber si activa el resultado de aprendizaje, entonces yo puedo ver la evaluación horizontalmente por indicadores de logro o verticalmente por actividades de evaluación, entonces las actividades de evaluación son los exámenes, los cuises, la exposición de investigación, hay tres exámenes, cada uno vale 25%, unos cuises cada uno vale 15%, una exposición de investigación cada uno vale 10%, pero de igual forma hay un poco de indicadores de logro que se pueden ver horizontalmente en esta tabla y que me pueden permitir ver mi avance, en cada uno vale 15% en cada uno vale 15% en cada uno vale 15% en cada uno de los indicadores de logro para lograr el resultado de aprendizaje esperado, entonces así es que está diseñado el curso, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y en la web del curso refleja exactamente este diseño, es decir, en la web del curso están encontrando todo lo que yo les acabo de hablar, ¿cierto? me falta mostrarles, aquí donde el sistema de evaluación ya les acabo de mostrar, en medios y materiales de estudio, en medios y materiales de estudio, entonces van a encontrar ustedes las referencias a todos los videoclips, las cosas que encontramos en el curso, entonces hay tres grandes videos que introducen las tres grandes ideas y que son para ver en el momento que vayamos a empezar a ver la gran idea uno, la gran idea dos, la gran idea dos, la gran idea uno empieza la próxima clase, entonces yo espero que para este curso, para esta clase ustedes ya hayan visto este video aquí están mencionados, aquí están mencionados el texto del curso, se llama Dispers Mathematics and Computation de Rosen, esta edición, realmente ya está en la última edición, no sé en qué edición van uno coge este texto, lo busca en la web y se encuentra el libro, ni siquiera tienen, en la universidad está, en la biblioteca de la universidad está, lo pueden ir a sacar de allá si quisieran yo lo digo, lo pueden conseguir buscando en internet, lo van a conseguir sin problemas porque por alguna razón está por todas partes yo no lo pongo aquí porque yo no estoy autorizado con los dos, pero si ustedes lo buscan lo van a encontrar y hay unos videoclips con demostraciones para resultados, para indicadores de logro de temas selectos tomados de explicaciones en vivo que yo hice alguna vez y que los editamos y que están en las pestañas aspectos, ya les voy a mostrar dónde, entonces esos videoclips también hacen parte de los recursos que tenemos obligatorios, de los recursos complementarios hay unas notas de curso que, o sea, yo este curso lo rediseñé cuando hice mi sabático, hice mi sabático entre agosto del 2016 y julio del 2017 que mi profesor invitó a la universidad de los Andes y entonces mi trabajo allí fue rediseñar este curso entre otras cosas, pero este curso lo rediseñé junto con profesores de los Andes que dan el mismo curso allá en los Andes entonces de allí me ofrecieron, tomamos las notas de clase que había allí en ese y esas notas de clase también están disponibles para ustedes aquí, cuando hacen clic aquí, caen aquí y pueden ver las notas de clase que se usaban allí y son material complementario que sirve para, para, pues que complementa el curso, igual que estos libros que mencionamos aquí o estos recursos que mencionamos aquí, los cuales hay, ¿cómo se llama? Recurso web, todo lo que está mencionado aquí son recursos que pueden hacer un percurso, cada uno tiene una denominación, el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y con esos medios y materiales de estudio entonces armamos lo que es el programa del curso que es el programa del curso el programa del curso entonces en el programa del curso tienen vienen un día a día ¿qué vamos a hacer en cada clase? aquí empieza en noviembre 9 ¿qué vamos a hacer en noviembre 9? ¿qué estamos haciendo en noviembre 9? en noviembre 9 estamos haciendo una introducción al curso la presentación del curso de los estudiantes, del curso y una motivación eso es lo que estamos haciendo hoy ¿qué habría que preparar para hoy? el sílabo, el programa detallado, el campo virtual, la presentación, todo esto ya estaba en el campo virtual y como ustedes lo dijeron el 67% de ustedes exploraron el sílabo, detallaron, miraron, pasearon por acá, luego eso es lo que había que hacer para hoy y esa es la actitud que necesitamos que sigan teniendo, que ustedes lean lo que hay que hacer y lo hagan antes de clase, no después de clase porque después de clase las preguntas se dan después de clase como que quedan postergadas, las preguntas que uno termina haciéndose antes de la clase, cuando llega la clase las puede hacer entonces el próximo jueves 11 de noviembre vamos a trabajar el tema de sistemas formales sintaxis, semántica, parato deductivo vamos a hacer un Sócrates y deben haber visto el video este y deben y como recursos complementarios esas cosas que vamos a hacer están aquí en las notas de clase de allá que les dije, en el 111 y en el 112, entonces uno prepara clase viendo lo que hay aquí en los recursos y leyendo lo que hay en los recursos obligatorios en los recursos complementarios, viendo los videos que les mencionen aquí etcétera, eso previo a la clase no, 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 no vamos, aquí no vamos a ver ningún video durante la clase son videos hechos para ver previos a la clase en los días que diga aquí o para las fechas que diga aquí, sobre los temas que hay aquí, y estos temas son los que vamos a trabajar en clase, entonces por ejemplo aquí dice quiz 1 sistema formal, eso quiere decir que el próximo martes 16 de noviembre vamos a hacer el primer quiz de sistemas formales, es muy, muy rápido el primer quiz, vamos a estudiar, no importa vamos a empezar a aplicar la metodología, ustedes van a leer los sistemas formales para la próxima clase, en la próxima clase hacemos un resumen de lo que había que leer de sistemas formales, hacemos un sócrates para saber si entendieron y para verificar que han entendido y todas esas cosas hablamos un poquito de sistemas lógicos el martes próximo y pum, hacemos sistemas formales un quiz y como hay quiz el otro martes entonces quiere decir que este sábado, domingo y lunes va a haber quiz de entrenamiento y ustedes van a meter en el quiz de entrenamiento y ya van a entender como eso todo esto es como para entender cómo funciona eso al final del semestre al final del semestre son 7 quiz luego realmente la nota de los quiz son las que saquen en los 7 quiz no las que saquen en uno y hay que empezar pero digamos mi experiencia estuvo muy positiva y es que esto esto es muy bien apreciado por los estudiantes en general y son mecanismos para uno ir probando que uno está haciendo las cosas bien y que uno está aprendiendo una sugerencia este es un curso que en su carrera tiene 4 créditos 4 créditos significa que un estudiante le debe dedicar 12 horas semanales a este curso 12 horas semanales a este curso de las cuales 4 son en esta asistencia a los encuentros sincrónicos y las otras 8 pues las otras 8 son para preparar lo que hay que preparar son para leer lo que hay que leer son para hacer ejercicios son para hacerse preguntas son para preparar la clase entonces esta semana ¿qué tienen que hacer? pues preparar las clases ¿cuándo? en 8 horas diferentes a estas 4 horas de clase además de asistir a estas 4 horas de clase no es suficiente asistir a 4 horas de clase hay que trabajar 8 horas más para asistir a las 2 horas de clase ¿en qué trabaja uno? pues en lo que diga aquí leas este el 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 recurso 3 del 1-1-1 al 1-1-2 veas el video 1 mire ahorita le muestro las transparencias dice Socrates donde hace el Socrates entonces mire el ejercicio que se hace con Socrates téngalo preparado porque lo que hacemos en clase es interactuar a través de Socrates para ver si ustedes lograron hacer esos ejercicios y esas cosas típicamente casi siempre saben que ejercicio vamos a presentar lo que pasa es que saben sobre qué ejercicio vamos a trabajar lo que pasa es que por medio de Socrates interactuamos en qué respuesta les dio a ustedes qué hicieron ustedes para lograr saber si están entendiendo o dónde hay que intervenir para mejorar la comprensión de algún tema entonces tienen todo todo a disposición para poder hacer un proceso de aprendizaje paulatino pero continuo si usted no utiliza 12 horas a la semana en este curso si suponga que esta semana usted asistió y asistió el jueves y no hizo nada más pues ya esta semana perdió 8 horas de su trabajo que aquí está contemplado que usted lo tiene que hacer la próxima semana tiene que volver a hacer 12 pero como ya me debe 8 otra semana tiene que trabajar 20 si quiere recuperar el tiempo perdido y así funciona si ustedes dejan pasar 2, 3 semanas antes de ponerse a calentar motores y ponerse a estudiar van a tener 24 horas de retraso muy rápidamente y van a sentir que el curso va más rápido de lo que ustedes pueden entonces eso es cuando usted no va al día con el ejercicio que hay que hacer entonces sean muy disciplinados dedíquenle 12 horas a la semana al curso las 4 que atienden esta cita sincrónica y las 8 extras dedíquenlas sí, dígame Santiago Buenas profes sí, tenía una pregunta lo que pasa es que en recursos obligatorios al principio de cada idea grande serían los videos ¿cierto? pero luego no, los videos o también capítulos capítulo 1 eso eso es lo que le iba a preguntar esos capítulos son de las notas del curso ¿cierto? de lo que diga aquí aquí dice el 1 el 1 son el 1 el 1 eran las notas no, el 1 era el libro el 1 era el texto este es el capítulo 1 del libro de Rosen 7, 7, 1, 8 en cambio este 3 son las notas de esas que te dan con los andes la sección 1, 1, 1 la sección 1, 1, 2 o sea esa es la manera de leerlos o sea con este numerito que hay aquí este 1 o este 0 sí a veces dice videos ese voy a decir dos son los videos 1, 4 1, 5 1, 6 ya vamos a dónde están listos Carlos Daniel buenos días profe una preguntita esas 8 horas pues que uno estudia por la propia cuenta de uno que uno trabaja pues todo lo que hay es es o sea dedicándose a lo que uno va a ver en la semana o o dedicarse a lo que uno va a ver en la próxima clase o sea cómo es más recomendable ah bueno yo creo digamos yo creo que lo es que digamos cada uno tiene unas circunstancias particulares entonces pero mi recomendación es que por lo menos lo de la clase lo hayan lo hayan preparado previamente a la clase esa es mi recomendación entonces digamos que si quieres le dedican 4 horas a la clase el martes y 4 horas de jueves pero es que no sé para eso ustedes pueden preparar son lo de martes y jueves lo pueden preparar el viernes, sábado y domingo yo qué sé pues depende de cada uno qué condiciones tenga o alguno dice yo el lunes preparo lo del martes y el miércoles preparo lo del jueves también depende de qué horarios tiene cuándo tiene huecos cuándo tiene tiempo de estudiar por su cuenta cuándo no si trabajan donde ustedes trabajan o sea esas condiciones no las conozco entonces puede haber diferentes implementaciones de esas 8 horas hay quienes le dedican 4 horas un día y 4 horas otro día a esas 8 horas y a otros quienes dicen no yo dedico todos los días una horita porque no tengo más tiempo para dedicarle a eso lo importante es que se organicen de alguna manera que les permita llegar a clase sabiendo de qué vamos a tocar en la clase sabiendo los temas que vamos a tocar y digamos teniendo dudas si quieren sobre todo pero sabiendo de qué tienen dudas no llegando a encontrarse ah vea definieron que es un sistema formal y resulta que la definición de sistema formal ya estaba en las transparencias ya está en las notas complementarias y la había podido leer antes de llegar a clase y más bien poder decir profesor es que no entendí que es aparato deductivo en lugar de llegar a decir ah entonces cuando uno lee previamente tiene más se le ocurren más preguntas en clase que cuando uno lee y ese es el objetivo de esto en todo caso yo tengo interacciones con Socrates precisamente para que las preguntas afloren y si no afloran de parte de ustedes aflorarán de parte mía en los Socrates para que ustedes se las tengan que hacer y tengan que resolver de acuerdo Carlos si profe gracias bien entonces que más hay aquí entonces está el programa del curso el profesor del monitor está las presentaciones que ya hicimos y presentación del curso y motivación entonces aquí era donde encontraban por ejemplo el syllabus del curso las transparencias que estoy usando hoy y aquí hay un escorzario que llevamos aquí en las 20 actividades y aquí aquí en este sitio donde estoy parado antes del curso y motivación van a quedar los videos de lo que está pasando hoy aquí voy a montar los videos de lo que estamos haciendo hoy a partir de la próxima clase ya vamos a empezar la gran idea 1 y entonces en cada gran idea hay tres pestañas la descripción que dice que es una gran idea hay un video de la gran idea que es importante haberlo visto antes y que empezamos a ese tema dice cuáles son los resultados de aprendizaje qué preguntas nos queremos resolver esto es más motivacional parte del diseño que tiene que ver con por qué está esto en el curso y aquí donde dice diapositivas y videos de clase entonces van a aparecer las diapositivas que vamos a usar durante esta gran idea las de sistemas formales las de sistemas lorítulos y usted hace clic y aparece las diapositivas de sistemas formales las que yo voy a usar la próxima clase esas ya están montadas allí son de noviembre etcétera y ahí están todos los temas que voy a tocar pero en forma de diapositivas como yo los voy a tocar pero de dónde vienen estos temas de dónde vienen estos temas ya voy Santiago a este tema y ya lo miramos entonces de dónde vienen estos de dónde vienen estos temas estos temas vienen según el programa del curso según el programa de pues ustedes me abro esta testa aquí para no estar devolviendo según el programa del curso esos temas vienen del del uno del tres que digo del que me dice Santiago que no puede acceder sin permiso no sé por qué porque yo hago aquí clic y debería ingresar a esto porque yo lo tengo abierto para todo el mundo yo no tengo restricciones pero entonces me dicen Santiago que él hace clic y no le sale esto pero que no sé si a alguien más le pasa y pues te va a confirmar eso es por el correo entonces pero están entrando desde la cuenta de correo Univalle sí ya probé ambas las que la que tengo en de Univalle y la que tengo en el campus registrado muestra yo arreglo eso de una vez muestra yo arreglo eso de una vez porque no quiero que tengan problemas para llegar aquí donde estar aquí entonces aquí hubo alguien que me pidió pero es que lo que me entiendes de verdad yo digo aquí quienes pueden hacer cualquier usuario de internet con este enlace puede ver entonces voy a hacer una cosa voy a salirme del rol de estudiante eeeh 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 incluso eeeh 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 aquí vamos a editar un segundo estoy haciendo cosas en vivo pero pero sobre el problema que tienen entonces está voy a quitarle el link que tiene y voy a ponerle el que acabo que dice que es para que cualquiera lo pueda abrir y vamos a salvarlo y por favor ensayen ahorita si pueden a ver si ya quedó le hago click y vuelvo y caigo ahí porque no ensaya Santiago y me cuenta si ya quedó resuelto voy a revisar profe bueno me va contando ahorita por el chat ¿listo? en todo caso que tenga algún inconveniente después no he podido y yo tengo que arreglarlo ese es mi rol yo hago yo hago todo esto digamos es un esfuerzo grande por mantener una cosa pero para que funcione si no funciona y me avisan yo lo hago funcionar porque es importante para ustedes poder acceder bien entonces eso ahí acaba eso de hoy entonces a partir de la próxima semana como les decía ya empezamos a partir de la próxima semana el próximo jueves ya empezamos con la lógica como herramienta y y y entonces y esto llega ya aquí en diapositivas y videos de clase entonces ahorita están solo las diapositivas pero apenas se empieza a ver videos van a ir colgados ahí van a ir colgados ahí cuando llegue el clave parcial va a ir colgado ahí todo va a ir colgado ahí y en videos de apoyo es donde están los videos que son mencionados en el programa entonces en videos de apoyo van a aparecer aquí está el video 1-1 el 1-2 el 1-3 el 1-4 entonces cuando allá diga video 1-1 1-2 el 1-2 el 1-4 pues estamos hablando de ese video listo entonces esos son los que hay que ver previo a la clase para llegar a la clase y así en cada una de las grandes ideas y así está estructurado el curso no sé si tienen alguna inquietud adicional y si no pasamos a la motivación listos y voy a dejar de grabar aquí entonces cuando yo pauso la clase que se meta vamos a trabajar